Azúcar negra, claro, es Celia Cruz, y yo los recibo bastante agitada, pero hay que ponernos a bailar, hay que correr, hay que salir a caminar, y hay que poner el cuerpo en actividad. El tema de hoy, yo espero que ya se lo estén imaginando, azúcar negra es la clave, es una pista, y con ella, con esta, podemos acercarnos al tema. Saludo con muchísimo gusto a Luis Domínguez, él me acompaña del otro lado de esta cabina, en la transmisión totalmente en vivo. Y sin más, yo tengo el gusto de saludar al doctor Manuel Adame Medina. Hola doctor, ¿cómo estás? Mucho gusto, Susana, te agradezco mucho, y efectivamente, relacionado al tema de hoy, azúcar negra. Para empezar el día bailando. No, ya me despertó bailando, porque mi padre, un gran admirador de Celia Cruz, desde niño nos enseñó a escuchar mucho la huaracha, el huahuancó, y todo esto del son cubano. Qué sabrosura, doctor. Y me parece, me parece que empezar con este buen ánimo, con este sabrosón ritmo, para entrar un tema que definitivamente es importante, es fuerte, es significativo, es de miedo también, y estamos hablando de la diabetes mellitus. Efectivamente, mira, de lo que te vengo a hablar, surge por ahí del 2020 en un proyecto de tesis de un estudiante de doctorado, Sobre la aportación que pueden dar la parte del modelado matemático, ecuaciones diferenciales que representen el comportamiento de la glucosa, junto con la presión arterial, y varios indicadores, incluso el estrés, el ejercicio, ahorita que hablabas de hacer ejercicio, y todas las repercusiones que tienen en el comportamiento de la glucosa. Entonces, este proyecto nace con la intención de que la parte de la ingeniería y de la parte científica de los modelados matemáticos pudieran aportar a la salud, a la salud pública, y así comenzamos originalmente. Gracias al movimiento, logramos enlazarnos con la facultad de nutrición, y nos dio más fortalezas en la parte de nutrición, con la parte de la salud pública, con la doctora Dolores Azucena Salazar, y esto nos llevó al Hospital del Issste, fíjate, interesantemente llegamos al Hospital del Issste, y hoy tenemos una trilogía de trabajo a partir de este tema que surge en CEDED, y estamos modelando matemáticamente, tenemos proyectos de investigación avalados por el CONACY, por el Tecnológico Nacional de México, y por el Issste, para darle una secuencia y que podamos resolver este problema de salud pública que es enorme. Se esperan enormes inversiones en los próximos años por el problema de la diabetes. México es uno de los países con grandes tendencias a los problemas de la diabetes, y por eso el problema o lo interesante de este proyecto de investigación es que no nada más estamos atacando a las personas que ya tienen diabetes, sino estamos viendo el comportamiento de la glucosa en personas aparentemente sanas, personas que ya tienen síntomas prediabéticos y diabéticos. Entonces, la idea fundamental se trabaja en verificar y ver cómo el comportamiento de la glucosa tiene impactos a través del ejercicio, ¿Impactos favorables? No, o sea, por lo pronto el impacto que tiene en el cuerpo humano, ¿cómo se va desarrollando? Por ejemplo, nosotros en la encuesta nacional de salud hemos tomado datos y vemos cómo es el comportamiento, porque vienen datos desde la alimentación, lo que come según estratos sociales o según niveles económicos de México, y cómo les impacta en los niveles de glucosa. ¿Cómo va variando su glucosa? De ahí surgió que nosotros hiciéramos un protocolo científico que fuera no tomado nada más de datos de la salud, sino que nosotros tomáramos los datos y es lo que estamos ahorita haciendo. Doctor, déjame recapitular, por favor, hasta este momento. Tú eres parte de un centro de investigación. Este centro de investigación pertenece al Tecnológico Nacional de México. En colaboración con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos a través de su Facultad de Nutrición y también la cercanía y el trabajo colaborativo de práctica y teoría con el Issste, ustedes a través del CONACY, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, están proponiendo un modelo matemático para dar seguimiento y control en pacientes con diabetes mellitus, ¿cierto? Así es, así es, y hasta con los que no tienen diabetes, esto es lo muy interesante, o sea. Y fíjense que platicando con los médicos, una de las cosas que surgió con mucho interés y que digo es un proyecto que va creciendo, va aumentando, y estamos intentando que haya más gente, que colabore más, que exista, de la Facultad de Nutrición ya están también apoyándonos con otro tipo de trabajo. En la Facultad de, o sea, los médicos que se están formando también se están integrando a este proyecto. Entonces, la idea es que lleguemos a un punto en el que, por ejemplo, una de las plataformas que se logre computacionales, permita a los médicos, por ejemplo, jugar con medicamentos en el aspecto de decir, en lugar de decirle a un paciente, te voy a dar tal dosis, se la pone en el modelo matemático, y a partir de ello ver cómo varía la glucosa del paciente. Entonces, eso es uno de los fines más importantes al final de este proyecto que se pretende, que permita saber cómo las personas tienen su evolución. Bueno, los que ya tienen diabetes y los que no tienen diabetes, decirle, mira, si tú no te cuidas, o tú no tienes esta alimentación, o no tienes esta base, pues se te va a estar moviendo la glucosa así. Claro. De hecho, hay ideas hasta de llevarlo a una APT celular, donde tú puedas tener tu propio modelo caracterizado para ti, en el que tú puedas ver cómo tu glucosa se mueve según tú estés comiendo, o cómo tú, si no estás haciendo ejercicio, digamos que de alguna manera fácil, de muy fácil convivencia con la persona, pudiera meter ciertos datos y él pudiera obtener una respuesta de cómo se está comportando su glucosa, por lo menos en simulación. Claro. Doctor, permíteme hacer una pausa y recordar, la glucosa es el azúcar y digamos que esta es la fuente de energía por excelencia para los humanos, como la gasolina para un vehículo tradicional automotor, así es la glucosa para el cuerpo humano. Aunque nuestro organismo es capaz de producirla cuando comemos, durante la digestión el cuerpo la absorbe de los alimentos, y entonces viaja al torrente sanguíneo hacia las células, y esto es lo que nos proporciona energía. Claro que hay que tener cuidado y observación, porque los niveles de glucosa en sangre normalmente deben permanecer en un rango, pero esto se puede modificar de maneras en las que estaremos hablando. También es muy importante hablar de que hay una condición crónica, cuando estos niveles no se controlan y entonces caemos en enfermedad, estamos hoy hablando específicamente de la diabetes mellitus, y ya cuando esto se convierte en una condición crónica, en fin, necesitamos realmente trabajar mucho, porque tenemos para este 2022, aproximadamente en México, calculadas 14 millones de personas adultas que viven con diabetes. El aumento va en el 10% en los últimos dos años, y hay otros 11 millones de adultos en el país que tienen alteraciones de tolerancia a la glucosa. Esto nos coloca en alto riesgo a desarrollar diabetes, pero para ello, buenas noticias, noticias con ciencia. Así es que en un momento más regresamos con el doctor Manuel Adame Medina, de el CENIDET. El CENIDET es el Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico. Hacemos una pausa y volvemos. Conocimiento, innovación, ciencia y tecnología nos permiten despertar. Regresamos después del corte. Inscríbete a la maestría en comercialización de conocimientos innovadores, que dará inicio el 23 de enero, en la modalidad posgrados tecnológicos, líneas de generación y aplicación de conocimientos en emprendimiento y gestión de la innovación. Entrega tus documentos antes del 17 de noviembre. La convocatoria y los requisitos los podrás encontrar en la página ccap.uam.mx o llámanos al 777-329-7084. Zonas arqueológicas, playas, cenotes y gastronomía exquisita. Eso y más podrás disfrutar al asistir al encuentro Anuyes TIC, que se celebrará del 24 al 28 de octubre en la Blanca Mérida, en Yucatán. No te lo puedes perder. Habrá conferencias magistrales, talleres especializados, paneles expertos y mucho más. Para más información y obtener tu registro, visita la página encuentroviuntic.anuyes.mx. Será una experiencia inolvidable. La Universidad Autónoma del Estado de Morelos les recuerda las 5 recomendaciones de higiene y prevención sugeridas por la Secretaría de Salud. Para evitar contagios por enfermedades respiratorias, 1. Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o utilizar gel con base de alcohol al 70%. 2. Al toser o estornudar, utilizar el estornudo de etiqueta, que consiste en cubrirse la nariz y boca con un pañuelo desechable o con el ángulo interno del brazo. 3. No tocarse la cara, la nariz, la boca y los ojos con las manos sucias. 4. Limpiar y desinfectar superficies y objetos de uso común en casas, oficinas, sitios cerrados, transporte, centros de reunión, entre otros. 5. Quedarse en casa cuando se tienen padecimientos respiratorios y acudir al médico si se presenta alguno de los síntomas siguientes. 5. Fiebre mayor a 38 grados centígrados, dolor de cabeza, dolor de garganta, escurrimiento nasal y tos seca, entre otros. Soy el doctor Marcos Capistrán Sánchez, coordinador de asistencia de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. El Laboratorio Nacional de Estructura de Macromoléculas del Centro de Investigaciones Químicas ofrece servicios analíticos, laboratorios en cromatografía, espectrometría de masas de alta resolución, infrarrojo, resonancia magnética nuclear, difracción de rayos X polvos, certificados bajo la norma ISO 9001-2015 y laboratorio de análisis elemental. Mayores informes al 777-329-700 ext. 6033 o al correo serviciosexternos.mx. Información para entender y despertar conciencia, tecnología e innovación. Continuamos. Ya me dijo el doctor muy en serio, que de kilos ya estoy pasadito, no más grasa, ni azúcar, ni harina, ni más golosinas que me hacen gordito. No más grasa, ni azúcar, ni harina, ni más golosinas que me hacen gordito. Con mi colesterol en 300, el antojo casi me domina, y pa' colmo mi fiel chaparrita, con amor me grita desde la cocina. Y pa' colmo mi fiel chaparrita, con amor me grita desde la cocina. ¿Quieres que te guise un chicharrón, un pedazo de jamón, o prefieres pollo frito, mi amorcito? No, muy sabroso chicharrón, tu pollito y tu jamón, pero ahorita nada de eso, mi amorcito. ¿Qué es lo que te pasa, corazón? Siempre ha sido comelón, que te me pones tus poños, mi amorcito. No, muchas gracias, pero no, el doctor ya me ordenó que me pague el cinturón. Es que me sube el colesterol, mi amorcito. Me sube el colesterol. Es que me sube el colesterol, mamacita. Me sube el colesterol. Es que me sube el colesterol, cantan los Joao, y que sirva la rola como reflexión. Si en un momento fue una moda y la podemos bailar muy sabroso, y bueno, qué decir, los antojitos que propone son realmente ricos. Qué importante es también tomar en cuenta la nutrición en general, y vale mucho la pena saber que hoy en un trabajo en donde se hermanan instituciones como la UAM a través de la Facultad de Nutrición, el Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico, el CENIDED del Tecnológico Nacional, también de nuestro país, y una institución tan importante como lo es el Issste, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de Trabajadores del Estado. Se unen para observar los temas que tienen que ver con la diabetes mellitus. Hay un objetivo general y se trata de observar las variaciones en la glucosa en personas que pueden tener factores de riesgo acerca de diabetes mellitus. Qué importante estar hablando con uno de los líderes más importantes en nuestro país en esta acción que trae un beneficio a la sociedad y también ocupa las matemáticas para dar seguimiento y control a pacientes con diabetes mellitus. Doctor Manuel Adame Medina. Gracias, gracias, Susana. Te agradezco y fíjate que sí, lo interesante de este proyecto es que a través de las ecuaciones que se han logrado hacer a través de muchos años y de muchas investigaciones antes de nosotros, aquí estamos tratando de proponer unos modelos basados en ellos e integrando varias variables. De hecho, ver qué impacto puede tener la variación de la presión arterial y algunos otros elementos que nos permitan ver, por ejemplo, la actividad deportiva o física, qué tanto impacto tiene en el crecimiento o en el decrecimiento de la diabetes, el estrés que se han venido tratando de modelar de muchas maneras para que podamos tener modelos más exactos porque tienen un impacto en el comportamiento de la glucosa y definitivamente la alimentación. Doctor. También en estos modelos tomamos en cuenta las consideraciones de insulina, fíjate, en pacientes que ya usan insulina de larga y larga duración o de rápida absorción en el cuerpo y estamos en el camino hacia los medicamentos que puedan también ayudarnos a darle una mejor interpretación del modelo matemático que represente el comportamiento de la glucosa. Bien, sí, doctor, entonces son varios factores y la muy buena noticia es que ustedes están proponiendo abrir las puertas a una investigación para participar. Nosotros como pobladores podemos participar en esta investigación. Vamos a platicar de esto un poquito más adelante. Solamente permítenme, permítenme por favor, saludar con muchísimo cariño a mi súper amigo Dago Berto. Como te quiero, Martín, es definitivamente importante saludarte, hablar contigo y hay temas que nos interesan a los dos. Por ejemplo, tenemos amigos que son super fit, super fitness, doctor. Tienen buena alimentación, tienen actividad física, pero pum, de la noche a la mañana se hicieron diabéticos. Y también aquí hay una consecuencia que entre todos se convierte como en denominador común y es el COVID. ¿Hay alguna relación con esto? Algunos no tienen antecedentes familiares cercanos a su vida. En fin, ¿tú qué opinas de esto, doctor? Bueno, a la primera etapa, la diabetes tiene dos tipos de diabetes que se manifiestan o hasta tres, ¿no? La diabetes tipo 1, la cual aparentemente aparece de la noche a la mañana, pero son las personas que por herencia genética, así sean los más deportistas, así sean los que coman lo más sano posible, es un problema genético que su páncreas no produce la insulina necesaria para regular la alza de la glucosa o que suba la glucosa. Entonces, el proceso natural del páncreas se lo tienes que sustituir a través de insulina. La diabetes tipo 2, obviamente, es la que por los hábitos, por la alimentación, por la falta de ejercicio, es la que se va generando a través del tiempo, la cual sí va generando indicadores. El problema es cultural, que no nos gusta hacernos exámenes cada año, ver cómo tu comportamiento de la glucosa va cambiando, algunos síntomas, por ejemplo, que se van marcando en la piel, que se pone negra la parte de la frente, se pone negra la parte de los cuellos, los codos, que son indicadores que van empezando a marcar que ya hay problemas ahí de glucosa. Entonces, la separación es esa, ¿no? Y la gestacional, que a veces tiene un impacto y que con el tiempo se quita porque son personas que durante la gestación, las damas, generan una alza de glucosa impresionante, pero que con el tiempo se va quitando nuevamente porque fue parte del proceso que vivieron. Bueno, del COVID se mencionó, se comentó, culturalmente, científicamente, que tuvo mucho impacto en la glucosa. Hasta ahorita nosotros no tenemos consideraciones de ese tipo, no tenemos, digamos, parte del modelo de algunas influencias de ese tipo, pero que en el futuro son cosas que siempre se tienen que pensar e ir tomando en cuenta qué tipos de enfermedad. De hecho, en este protocolo tenemos algunas restricciones, por ejemplo, para enfermos de cáncer, que no tomamos por el tipo de enfermedad que altera el comportamiento normal del cuerpo. Pero digamos que en condiciones normales están trabajando bajo esas condiciones y, bueno, sus movimientos de glucosa son factores externos de salud que los pudieran cambiar. Entonces, pues es un proceso largo y los modelos se van ajustando, todos se tienen que ir mejorando, modificando, cambiando, para poder tener en un futuro un espectro más amplio de esta interpretación matemática del comportamiento. Y es bien importante porque la idea aquí es llegar a una plataforma computacional que sea de fácil acceso para las personas y los médicos, que la puedan interpretar, leer, leer, a ver qué está pasando, no tanto como el modelo matemático, sino en decir, a ver, tu glucosa mira que está moviendo así, por eso, esto, tenemos alzas a tales horas, quiere decir que tu alimentación, fíjate que estás tardando mucho en consumir la glucosa para que se reduzca, cuando lo es normal que sea en una hora, dos horas, aquí estamos viendo que tardas hasta tres o cuatro horas en ver cómo se disminuye tu glucosa. Eso es la parte también muy sutil e interesante del resultado de lo que vaya ofreciendo este modelo matemático. ¿Sabes qué? En todo el día tu glucosa realmente está controlada. Podemos ver todo tu día continuo y nada más tienes los picos a la hora de tus ingestas. Es más, mira, aquí hiciste ejercicio. Mira, aquí estuviste muy relajado, tu estrés o este, mira, cómo tiene impacto y tus niveles de estrés van bajando, cómo tiene impacto en tu glucosa. Eso es lo interesante de este estudio. Exacto. Doctor, vamos a hacer una pausa y de regreso yo te quiero preguntar, ¿esta información hoy se convierte en una invitación al público, a la amable audiencia que nos acompaña hoy para despertar conciencia? ¿Podemos participar? Así es. Eso es muy importante. No te voy a interrumpir. En este momento hacemos una pausa y regresamos con datos precisos. ¿Y qué te parece? ¿Estás de acuerdo en que tengamos abierto el WhatsApp y el teléfono para que aquellos interesados nos vayan dejando su nombre y número telefónico aquí en la radio universitaria? Claro que sí, con todo gusto. Perfecto. Me da gusto, doctor, ser partícipe de un esfuerzo tan grande, tan importante y que tiene objetivos claros como participar en esta investigación, pero que trae acerca beneficios a la salud pública de México. Hacemos entonces esta pausa. Ya volvemos. Estás despertando conciencia desde Radio UAM. Muchas gracias, amable audiencia, por estar comunicados a través de WhatsApp. Fíjense que nos ayuda mucho aquí en la cabina porque por asuntos logísticos no nos es tan fácil ir a tomar las llamadas telefónicas, pero definitivamente el WhatsApp nos súper ayuda. Gracias y ahora mismo vamos a compartir datos. Antes permítanme decir gracias por considerar que este es un programa interesante y también a felicitar a los muy buenos exponentes que tenemos. Los tiempos son cortos, sí, y la música nos comentan, acaba estorbando, pero también a veces llama a otras generaciones. Todo tiene que ser como una especie de mediación, pero yo agradezco mucho los comentarios y los tomaremos en cuenta para mejorar siempre el resultado de la información pertinente. Doctor Manuel Adame Medina, sin más, me preguntan ¿qué podemos hacer para participar en el estudio del que estamos hablando hoy que trata de diabetes mellitus? Ok. Gracias, Susana. Mira, te comento lo siguiente. En el caminar de dos años empezamos a querer ofrecer resultados y fíjate que una de las cosas que nos encontramos, que fue lo que orilló también a acercarnos a los hospitales y a las facultades de medicina fue que todos estos trabajos donde tienes que ver con este tipo de información tienen que estar avalados por un comité de ética. Sí. Y en este caso nuestro protocolo para las personas para que puedan participar está avalado por el comité de ética del hospital del Issste de Zapata Morelos, del Centenario, creo que se llama, si no mal recuerdo, y la Facultad de Medicina de la UAM, lo cual nos llevó a un proceso de mostrar toda la información, enseñar el proyecto, y fueron meses y meses hasta que se nos dio el aval. Este aval, a través de los médicos, tiene ciertas restricciones. En el aspecto de... La edad, por ejemplo, es de 25 a 60 años, aunque hay gente, sabemos, con diabetes o con síntomas, por encima de esa edad o por abajo de esa edad, pero por necesidades y características clínicas se manejaron ahí. También, como estamos con el hospital del Issste y el hospital del Issste está haciendo un esfuerzo en que todos los pacientes van a darles un seguimiento médico y llevarlos a hacerles químicas sanguíneas y algún otro tipo de exámenes ahí en el hospital del Issste, tenemos que sean pacientes derechohabientes al Issste, como una restricción. También tenemos que tener pacientes en tres conceptos, totalmente sin síntomas de diabetes, prediabéticos. Para hablar de la prediabetes, pues nosotros estamos haciendo un preestudio donde medimos su masa corporal, su peso, hacemos una pequeña prueba de día, de glucosa en sangre, para ver cómo andan sus niveles y a partir de ciertas características y una serie de preguntas que se le hace, se determina si está en el grupo prediabético. Y los diabéticos, la mayoría de los diabéticos generalmente ya nos dicen yo soy diabético tipo 2, de todos modos le hacemos estas mismas pruebas porque todo esto se va a un consentimiento informado donde la persona que participa en este protocolo se guardan sus datos, es confidencial el nombre, no podemos divulgar esta información y además la persona que adquiere el compromiso en cualquier momento puede renunciar según los protocolos de salud clínicos y de los derechos de las personas en cualquier momento si ya no se siente cómodo o lo que sea. Queremos aclarar que lo que nosotros manejamos son efectos no invasivos porque una vez que entran al protocolo se les hacen algunas pruebas, por ejemplo se les pone un sensor de glucosa continuo en el que se pega en el brazo no dominante que es una pequeña aguja que entra y se mantiene ahí pegado una vez que entra ya está tomando medición continua es en digamos en la piel no es en sangre directamente como se toma normalmente los glucómetros que conocemos de ahí en la facultad de nutrición aunque lo hemos llevado a otros lados al mismo hospital de liste hemos transportado un equipo muy interesante que tiene la facultad de nutrición que es la medición de calorías y gasto calórico que las personas se le llaman en estado de reposo se le hace una prueba se miden todas esas calorías y toda esta información se va llenando y se almacena en una base de datos y es la que va a permitir alimentar a los modelos matemáticos para hacer las interpretaciones que te permiten. Bien. Doctor, la información la pueden solicitar también a un teléfono y algún correo. Mira, claro que sí tenemos mi correo personal que está dispuesto luego luego que es manuel.an arroba telibet.cnm.mx tenemos también otros datos el de Alexis Alonso Bastidas que es D18 que es 081 arroba telibet.cnm.mx con la nutrióloga Tonanti Samano que tiene su número de teléfono triple 7 5163 32 12 y en general nos pueden consultar en la nos pueden llamar al triple 7 también 362 77 70 solicitando hablar con Manuel Adán Medina o a la extensión 22 23 con todo gusto ahí los atendemos no sé si gustos que te repita o los datos yo en este momento lo estoy compartiendo a través del whatsapp la gente que escribe a 777 329 79 11 o llama por teléfono al mismo número 329 79 11 les estoy dando los teléfonos que tú nos has compartido y solamente atiéndeme por favor para ver si lo ha hecho bien es 777 563 3212 el teléfono al que se pueden comunicar o al correo manuel.am arroba cenidet punto tec eh nm tecnm punto mx está deletreado lo estoy escribiendo para whatsapp y también en este momento podemos recibir llamadas si suena el teléfono yo voy a salir de la cabina a contestar y dejaré una canción sí para reflexionar sí para escuchar sí para mover conciencias sí para ayudarnos todos porque solamente estamos ahorita dos personas y tenemos que repartirnos el trabajo así es que yo dejo el micrófono para recibir y atender sus llamadas es muy importante porque es importante doctor participar en una investigación qué beneficios va a tener aquella persona que reúne los requisitos es derechohabiente aliste tiene entre 25 y 55 años de edad eh puede estar diagnosticado o no y tener factores de riesgo como sobrepeso ovario poliquístico familiares con diabetes colesterol o triglicéridos elevados eh puede tener ya el diagnóstico de diabetes y y esta información y esta participación es gratis esto es muy importante para nosotros como pobladores esta información este estudio es gratis hay análisis de composición corporal grasa músculo hay análisis de glucosa colesterol y triglicéridos hay monitoreo continuo de glucosa hay calorimetría indirecta para conocer tu requerimiento calórico esto es muy importante cuántas personas participarán en este estudio doctor mira en el proyecto estamos el estudiante doctorado obviamente que es Alexis Alonso Vacío la doctora en la facultad de matrición Dolores Azucena Salazar y ella está a cargo de un grupo de estudiantes de maestría no tengo ahorita todos los nombres de las jóvenes que nos han estado apoyando y de licenciatura y nutrición está la maestra en ciencias Don Nancy Zamano que ella es nuestro enlace técnico administrativo y forma parte del proyecto Conacit está el doctor Jorge Portillo del hospital del Iste y la maestra Verónica Andrade que es la jefa de investigación del Iste en donde estamos todos conectados o entrelazados y su servidor no obviamente y pues el Conacit y las universidades públicas como el Agua y como el Tendr creo que una de sus aportaciones es importante recordar que es el beneficio social nos paga el mismo pueblo de México para apoyar entonces todas estas actividades que hacemos deberían llegar y permear al pueblo mexicano y enlazado con el hospital del Iste que es otra institución que bueno son derechohabientes los trabajadores del pueblo de México entonces creo que aquí lo que se hace muy interesante es la colaboración de la gente que nos gusta apoyarnos y cumpla con estos requisitos pues los podemos ir integrando qué beneficios van a tener pues el conocer de alguna manera durante estos periodos algunas cosas interesantes porque bueno las personas que le van a hacer la calodimetría son nutriólogos y pueden ahí detectar ellos algunas cosas les pueden decir qué tipo de alimentación algunos consejos incluso si ya en su momento requieren pues pueden darse una consulta o más profesional en el Iste pues el seguimiento de las personas o sea es importante que en este protocolo muchos pueden ganar el beneficio de si sabes que no eres diabético pero estás manejando niveles importantes necesitas empezarte a tratar necesitas empezarte a ver te vamos a pasar con algún especialista eso es parte de los compromisos que se adquirió con el Iste en este proyecto de tres tripartitos que se está desarrollando y bueno finalmente el conocimiento mayor de tu cuerpo humano que te permita saber estos sensores de glucosa estamos hablando de que entre los proyectos del CONACY del AWAEM del hospital ya hablamos de un millón de pesos de invasión del gobierno interrumpirte en este momento para atender llamadas nos importa que participemos todos y que recibamos este beneficio de regreso tendremos muy poco tiempo pero me gustaría platicar también un poquito cómo es este proceso normal este mecanismo del metabolismo que tiene que ver con el páncreas y bueno seguir siendo parte de esta investigación todos los interesados llamen escríbanos al whatsapp 329-7911 estamos de regreso y a mí me da muchísimo gusto poder tener un programa útil al servicio de la gente y qué mejor para trabajar con ciencia con salud y por el beneficio de toda la humanidad muchas gracias a los participantes que ya se han llamado doctor yo ya tengo una lista importante gracias a los que se comunican a través del whatsapp a la radio universitaria gracias a los que me tienen paciencia y llaman a la radio y entonces aquí el día de hoy ha sido corriendo y eso es muy importante porque la actividad física es importante la alimentación es importante todo todo aporta para mejorar y para atender un problema grave tiene que ver con la glucosa en sangre y específicamente hablamos de diabetes mellitus doctor Manuel Adame Medina por favor vamos a prácticamente concluir este programa y a seguir cachando muchas más personas para que sean partícipes de este esta investigación y todos estar conociendo los niveles de glucosa trabajar con las matemáticas para beneficiar la salud pública y atender y resolver un problema que tiene que ver con la diabetes mellitus que tantas vidas y tanto nos cuesta en México y en el mundo así es pues te doy las gracias de este foro de expresión fíjate que una de las cosas difíciles de la investigación científica es darte cuenta que el impacto social a veces no llega ¿no? incluso sin meterme tanto en cuestiones políticas es parte de lo que el el CONACY por ejemplo ahorita está remarcando más que haya un beneficio social en nuestras investigaciones en todos los proyectos que abordamos o que queremos aportar entonces por eso se nos está haciendo interesante de por qué el proyecto tiene para aportar pero pues que la misma ciudadanía haya aporte ¿no? o sea pudiéramos tener más personas desgraciadamente la parte económica no nos alcanza 150 personas no es mucho pero pero bueno la inversión nada más por 150 personas comienza a ser casi de medio millón de pesos de nada más por todos los tipos de material y sensores que se utilizan ¿no? Perfecto Creemos creemos que esa parte es interesante para que con ese con esa parte podamos de alguna otra manera reflejar en forma general el comportamiento en un grupo importante e interesante que permita prever establecer marcar los lineamientos generar estas plataformas computacionales que se van a ir perfeccionando una de las tareas de la continuidad de este trabajo es incorporar algunos pesistas más de maestría de doctorado que le den continuidad a este proyecto porque es como toda la investigación científica Doctor tengo muy poco tiempo repíteme el teléfono al que se pueden comunicar para tener atención de tu parte Claro que sí el envío es el 777-563-3212 e incluso también pueden comunicarse cualquiera al 777-346-5450 o al correo electrónico manuel.am arroba cenibet punto tecnm punto mx Perfecto doctor nos quedamos con esta información y yo atendiendo más llamadas más mensajes denme tiempo en la mañana ahorita la cabina se ocupa en otra producción pero estaremos muy atentos y canalizando personas para ser parte de este ejercicio de investigación que definitivamente agradezco que bueno que nuestra máxima casa de estudios morelense a través de la facultad de nutrición participa con el tecnológico nacional de México a través del centro nacional de investigación y desarrollo y esto en colaboración y de la mano con el Issste Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado felicidades doctor que sean muchos los buenos resultados y yo seguiré muy atenta de todo lo que ocurre por el momento te despido y agradezco donuel doctor Manuel Adán Medina de CENIDED muchas gracias y hasta pronto de CENIDED de CENIDED de CENIDED de CENIDED CENIDED de CENIDED